¡Hey! ¿Qué onda amigos? Aquí de regreso Hitman y esta vez como les prometí les voy a traer el video sobre Internet Gratis 3G Datos va a ser una combinación de varias aplicaciones que nos van a ayudar para llevar esto a cabo 100% confiable, rápido, te funciona Facebook, Whatsapp, etc. Así que bueno, quédate y vamos a comenzar Vamos a empezar por la aplicación que nos va a permitir seleccionar qué cosas necesitamos nosotros que accedan a Internet Esto va a ser muy necesario ya cuando instalemos el Internet para que no nos esté drenando la velocidad hacia otras aplicaciones que no necesitamos Esta aplicación se llama Droid World y la encuentran en el Play Store Esta aplicación nos va a servir para bloquear las aplicaciones que no queremos que usen Internet, en este caso Wi-Fi o 3G Las aplicaciones que tú tengas seleccionadas son las que van a tener Internet en el diferente tipo de red Vemos del lado izquierdo son redes Wi-Fi y del lado derecho redes 3G Así que bueno, yo les recomiendo dejar todas las del lado de 3G desmarcadas para que no les utilice demasiado saldo marcar solo las que van a usar o las que usarían siempre siempre, ¿no? Las que quieren que estén sincronizándose, etc. Entonces, venimos, abrimos la app marcamos, damos el botón de opciones y le damos aplicar reglas En este momento es cuando nos pide permisos de root Super usuario Ok, lo concedemos Así que bueno, vamos a salir de aquí Y la siguiente aplicación como les dije va a ser el Troid VPN Vamos a buscarlo y aquí está En estos momentos yo estoy conectado Estoy usando desde hace 5 minutos una de las redes Va muy bien Me sincroniza Facebook Me sincroniza Whatsapp Todo al momento De hecho, sí tarda un poco en cargar las imágenes pero es mínimo Así que A ver, les voy a hacer una muestra Con Whatsapp Whatsapp Vamos a mandar un pequeño mensaje Lo que sea Y como ven ustedes se mandó Aquí, pues no le llega porque no está conectado pero el mensaje ya salió del móvil Vamos a regresar Y ahora vamos a ver la configuración Vamos aquí a darle desconectar ¿Estás seguro de que quieres desconectar? Ok Como ven me están llegando cosas de Facebook Y ahora pues ya va a dejar de llegar todo porque me acabo de desconectar Ahora vamos a ver aquí Ustedes vayan a al Play Store o se los voy a dejar aquí en la descripción y instalan normalmente una aplicación normal vienen la abren y esto de Free User ya va a estar puesto Ustedes no tienen que mover nada de eso La contraseña también va a estar puesta Aquí es donde vamos a escoger el servidor en el que nos queramos conectar y lo que nosotros vamos a configurar nada más va a ser esto De este lado en Rport van a poner 53 y del lado derecho en Lport van a poner 8080 Después aquí en protocolo vamos a poner UDP yo seleccioné la casilla de recuérdame y ahora podemos seleccionar conectar Vamos a esperar aquí nos muestra una serie de notificaciones se va a quedar aquí esta parte siempre va a estar ahí activo El servidor actual está completo eso significa lleno vamos a seleccionar otro conectar esperamos TroidVPN tiene un límite de datos por día así que esto va a ser pues un poco tedioso pero ahorita les voy a decir la solución vamos a esperar ya conectó en este momento pues empieza a sincronizarse todo etc etc esa sería TroidVPN la segunda aplicación estas dos necesitan root root necesario recuérdenlo por favor ahora vamos a ir a la tercera app que va a ser la que nos permita utilizar los datos que nosotros querramos por día esta aplicación se llama Market Unlocker esta no está en el Play Store y la voy a dejar en la descripción para que la descargues haces la instalación normal vienes la abrimos y hacemos y hacemos un swipe hacia la izquierda aquí nosotros tenemos una lista de configuraciones VPN de los diferentes países en este caso yo estoy conectado ahorita en una de Inglaterra de el Reino Unido y lo que haces es que cuando una vez que tú te gastas tu límite de datos por día en tu país obviamente también esto nos va a servir porque estamos utilizando una configuración VPN de otro país de otra compañía esto hace que no tenga que ver si eres móvil Startel Cell bla 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 porque no estás utilizando la configuración VPN de tu compañía se te acaban los datos que haces vienes aquí y seleccionas otra otra de un país donde sea otro día o sea en este momento estamos del lado de América entonces vas a seleccionar cualquier país de Europa para que cambie el día ajá en ese caso pues no sé yo estaba usándolo aquí en México y seleccioné pues el Reino Unido donde es otro día así se vuelve a desbloquear vuelves a buscar tu servidor conectas y uno de ellos te tiene que dar de nuevo y bueno esas serían las tres apps que yo les recomiendo app número uno Droid Wall aplicación para restringir el acceso a internet a las aplicaciones que tú necesites aplicación número dos Troid VPN aplicación pues para conectarte a internet y aplicación número tres Market Unlocker para podernos conectar una vez que se nos acaba nuestro límite de datos por día y hasta la profe man y aquí rapeando con el corazón suscríbete yo soy Hitman y vengo a decirte comparte mis videos dale like suscríbete y comentas son para ti y hasta la profe man y aquí rapeando con el corazón suscríbete con el corazón suscríbete